Standing at the door, no knows I want a girl to stay But we both know I gots to walk away We've been here so many times before Can't take the arguments no more So many nights I spent, you laid a night away, so Tan solo me iré, a buscar otro lugar Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré Tan solo me iré, a buscar otro lugar Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré Tan solo me iré Quintas, por equivocación, siempre hay alguien que piensa más Quizás me canse de esperar y tenga que escapar Ahora vuelvo a despertar, es diferente la realidad Todos quieren disimular las emociones Ya no puedo mentirme más Mil noches que se van Cansado de luchar, no vuelvo a discutir Tan solo me iré, a buscar otro lugar Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré Tan solo me iré, a buscar otro lugar Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré Tan solo me iré Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!